Hay más de 50 millones de historias en el padrón electoral. ¿Quién va a ser administrador? ¡Votemos! ¡Es más democrático! Ah, ¿y ya tienen su credencial actualizada? No, apenas nos cambiamos y mi marido la perdió. Pues vayan al módulo. Es rápido y sencillo. La necesitan para tener voz y foto. Entonces, los nuevos que sean los administradores. Pero, ¿qué le vamos a votar? El padrón electoral es de todos. Mantendo al día. Instituto Federal Electoral. IFE. IFE.